Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos o casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las gafas carchil Saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la master Cali, tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Peli a mí me bota la ropa y tengo que llamar La cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me pregna Pregna Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas Hay una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas La vi una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas me aman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Ulises Nardín Es que la biblia es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallo Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la pretea Y a las otras dos les dejan estar en el baño Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla bla Y dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla bla Baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben Mi reputación Dicen que elemento violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes Todas lo saben Yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer Por este billete de asiento Yo Tengo una funda entera Y eso que no uso cartera Aprovecha el tiempo Que de donde vengo Los chavos se guardan hasta la nivera Baby Dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby Baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos Prendemos, fumamos, luego no matamos Llegamos Por eso cuando llegas Se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na 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 Dice que me odia pero na 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 Mucho bla 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 Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere el sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo mucha perro de mi favorita Se pone mal y al oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Pero su mejor amiga me dijo Que soy el que a cielo le eleva ella Aunque tengamos mil problemas Tu bien sabes que en mi cama resolvemos baby Somos dos locos poseidos amarrados por el sexo baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga que a mi me llevo a la perdición Por eso tu me buscas Porque yo soy el que hace que te brinda ello Por eso cuando llegue se queda Eh 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 Quieren cus, 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 cus Los grandes quieren creepy, 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 creepy Con las putas quieren cus, jajaja Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñe por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR y en legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren cus, no quieren frisca Prendí un bastón como el de la brisca Dos filis se queda visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pila de cuarto pa' todos estos cabrones ser de fiero Yo tengo agricultores como Piculí Dos ojos rojos como el Chapulí Hoy se me olvidó beberme la Rita Lee Pero la 602 la bajé con Lee Pero ahora estoy pa'l creepy 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 También tenemos cus, 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 cus Los grandes quieren creepy 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 Toda' la baby quieren cus, 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 cus Un floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe ¿Quién es quién? Las libras yo las compro y llegan por FedEx Priority el paquete en XTA y Big Express Del celular trackeo con el GPS Que el chibi se lo cobra a morbo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por año en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de crepas en brava Yo sé que tú quieres dormir hoy en mi cama Cuando te deje sola tú me llamas Con él te la pasas peleando Y él no tiene ni idea que conmigo te quedas ronca gritando Baby es para el celular te voy a buscar a las doce Si su hombre no coge dile que está mal que tú no me conoces Cuando te deje sola tú te vuelves loca por estar conmigo ¡No! Oye! Ese gato tuyo es un idiota, en la cama ya él no te da nota. A este bicho le dicen Mayweather, porque te invito y sin una derrota. Dile que conmigo tú flotas, que se esté tranquilo, que se busque a otra. Él es como la manzana de Apple, está mordido y eso se nota. Baby, tú eres como el pan, porque me has dado ese culo dos veces. Tu novio parece un sansán y no te lo mete como tú mereces. Pichea las estupideces, ponte de rodillas y no es pa' que reces. Y dile a tu novio que evite, si no quieres que la cara lo enderece. Yo voy a darte pa' que toda la vida te acuerdes de mí. Tú sueñas conmigo, despierta desde el primer día que te di. No importa la hora, cuando esté conmigo lo ignoras. Lo más que me gusta de ti es que de mí tú no te enamoras. Bad Bunny, baby, lo invité pa' acá si le picho al cine. Me lo mamó hasta que me vine, llenamos de lechizos dos los cojines. Perfumaste bien, échate vicine. Con otro Billy, baby, antes que este se termine. Vamos a hacerlo otra vez, ¿qué pasó fue que yo vine? Tú y yo tiene cara que trabaja en Forever Danny One. Lo tuyo y lo de él es comedia como LeJuan. Dile que yo ando con el lightsaber como B-1. Tony Montana chingándose el Vira. Ya es experta creando mentiras. Conmigo lo hace semanal, contigo el condón se le pira. Baby, apaga el celular, te voy a buscar a las doce. Si tu hombre no coge, dile que está mal, que tú no me conoces. Cuando el te deja sola, tú te vuelves loca por estar conmigo. Baby, apaga el celular, te voy a buscar a las doce. Si tu hombre no coge, dile que está mal, que tú no me conoces. Cuando el te deja sola, tú te vuelves loca por estar conmigo. Cuando el coce antes de buscarte, así te duro toda la noche. Antes de que vaya a entregarte, llame y el contesto. Yo pregunté por otra. Dile que te vas con tu amiga, baby. Dile que la noche es de nosotras, ma. Mientras él trabaja, la trabajo a ella. Al mediodía la secuestro. No se mueve porque nada le demuestro. Siempre repito, nadie sabe de lo nuestro. Pero es mi plato principal, pero mami. Paso la lengua como pasa lo tsunami. Yo quiero que duermas en mi cami. Si es por cantar abajo, yo bajo y me gano un Grammy. Dile que tú eres una swinger. Que te gusta que te haga un bigote como el de las Pringles. Los bellaqueos son tus jingle. Así que apaga el celular, te estoy llegando con el finger. Yo te lo meto mientras él quiere cantar. Yo te lo dije, baby, que te va a encantar. Dile que meta mano que no se puede gritar. Y que se tarde porque el polvo a mí no me lo va a espantar. Baby, envíame tu location. Pero que sea con discretion. Que tu novio no se me entere. Aunque tú estabas hablando conmigo. Porque si falta, me hace muere. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando. Dile que lo estoy buscando. Si lo pido, por ahí le mando. Brian Mayer. Siempre volvemos a vernos. Tú pegándole cuernos. Chingábamos todas las veces que te dejaba solo en la noche de invierno. Me cura cuando me enfermo. Pero tenemos que escondernos. Yo quiero que tú me bailes como bailan todas las putas en el infierno. Entra a la cabaña. Tú quieres champaña. Terminamos de hacerlo y me pide chingar otra vez cada vez que se baña. Salta con él y conmigo se daña. Yo sé que todas las cadenas las baña. Dile a ese cabrón que tuvo el actitud y que dejé las miradas extrañas. Siempre estoy online en WhatsApp esperando que un culo me escriba. Ella tiene un canal de YouTube modelando las nalgas pa' que me suscriba. Echamos tres polvos como las tres líneas de la conviadida. No quiere amarrarse, pero chicha conmigo y mañana se olvida, baby. Tu marido anda bien, por eso me llama y me pide una rai. Enrola que tengo una moña más verde que el internet verde y botella de spray. A tu jevo le pongo un chemar en la cara con la 23 le hago el signo de Nike. Tengo las putas de ustedes metidas en Instagram dándome like. Ponme el condón con la boca, en más no me lo pongas ya. Me dice que no me da el culo si no es en hoteles o en el gramería. Tengo muchas prebaco, tengo chapeadoras que maman por trago. Y yo que les compro botella, imagínate mi hermano a todo lo que les hago. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando. Si lo sigo por ahí le mando. Ella dice que yo soy el único que le da escalofríos. Que esta noche ella está dispuesta a pegarle cuernos al marido. Y me digo en la cara del bobo tu esposo si yo me la encuentro. Lo bueno de estar con mujeres casadas es que yo me les vengo adentro. Me chingamos modelos cabronas, pero sigo discreto. No me gusta decir quiénes son, pero dando candelas a ver no es secreto. Con muchas mujeres hermosas, siempre me han vinculado. Mari Pili, Carolin, Aquino, Bill, Mari, Mojica, Bebé, Maldonado. Me he tirado así con mi universe, porque estoy en la mía. Y hasta pronto mujeres famosas, chuparse la enversa y hasta hacer olillas. Me le vengo en la boca, se pasa mi leche y me mira con cara de bellaca. La mando a Colombia, se hace las tetas, yo soy el que leche le saca. No me importa si está mordillo, ese culo es mío. Si él quiere problemas, andamos bien aborrecidos. No me importa si está mordillo, ese culo es mío. Si él quiere problemas, andamos bien aborrecidos. Porque tú eres solo mía y él no tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Tú eres mi pistola y yo soy tu G. Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti. Yo me echo del palco, te meto a este bicho y te pongo a brincar tú encima de mí. Mámame el bicho, bebé, en mi cuello tengo 15 mil. Yo te pongo tus piernas, mis hombros chingamos y arrolo puré. Fumando puré tú me mames el bicho y te exploto la boca a la vez. Mi pistola es full esta y mis peines son todos los dueños, no tengo de diez. Chíngame como si yo voy a morirme mañana y ahorita me seca. Tú me estás llamando y nosotros estamos chingando. Yo te la pongo ese todito y después te pongo en cuatro. Yo te muero la Nike y me vengo a topar las medio kilos de mi cubana. Siéntate encima de este bicho como si yo fuera a morirme mañana. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste, tú me enamoraste. Girl, no quería enamorarme así. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste, girl, no quería enamorarme así. Me quita el mahón y los buzzer, la gorra la tira pa'l closet. Me bebo dos pepe pa'l cose. Estoy puesto pa' darte hasta que el totot te lo destroce. Pon lubricante pa' que no me roce. Pónteme en cuatro y en todas las poses. Dice que no me conoce, pero que no importa con tarde que goce. Baby, ¿pa' qué enamorarme de ti? Tú no eres Angelina ni yo soy Bras B. Es que cuando camina combina la cartera Louis. Con sus ojos brown como Chris. Si quiero meterle, la tiro por Kike. La heighta va dura y ahora está en su peak. La baby es gimnasta y la cama se split. Después de dos polvos me pide repeat. Lo quiere a los rudos. Pide chuparlo mientras lo sacudo. Soy un guerrero, lo mando un descudo. Si ella cocina al igual que se mueve, me mudo. Tiene pelo rubio. Si no la busco, le llega al estudio. Dice que soy huracán porque cuando la toco se cita y provoca un diluvio. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Y no conviene enamorarme así. Me acuerdo cuando me besaste. Me acuerdo cuando me tocaste. Diablo como te meneaste. Por eso, baby, me enamoraste. En tu joven mi corazón te llevaste. Todo tu cuerpo me lo tatuaste. Con tu cara me hipnotizaste. Con tu toto me enamoraste. Se la ahogó con ganas. La agarró la nuega, le miró la cara. Pa' que se venga con ganas. Ella es una diabla, ve la cama. La diabla. Actúa como Carmen Luana. Es como una tripa, no huele a cama. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Girl, no quería enamorarme así. No sé qué me pasa, que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Girl, no quería enamorarme así. Yo no quería enredarme en su juego. Pero es que con ella encajo como un lego. No me importa si me quema. Sigo jugando con la mano en el fuego. Me dicen que ese culo me tiene ciego. Lo que hago es que me río. Nunca lo niego. Yo siempre quiero meterle de nuevo. Dejo el color de su liste en mi juego. Retiré 7000 en el Escochabán. Siempre tengo una retro de champ. La puse a brincar. De espalda a la nalga se parecen a las de King Cardacham. Tenía los ojos como Jackie Chan. Nos fuimos pa'l apartamento en Uchang. La rubia combina las cubas y jean-jack. Con el carro amarillo que tengo parqueado en Pichang. La Panamera en el ballet. La vista que tengo es frente al mal en el chalet. La paga no cabe en la wallet. Se tira las poses que hacen el recital de ballet. Chingamos como animales. Le da cosquilla en la garganta cuando el chorro sale. Mami, ponte en cuatro, dale. Con las tenis puestas pa' que el piso no me resbales. Estoy guiando, me lo hago en mi mando. Estamos fumando cuando estamos chingando. Es una tribu, no en la cama. Se pone loca, se morde en la boca, se moja la tuta. Te deja llevar por la monta. Y ella es esclava de mi cama. Yo no chingo a lo oscuro. Pero ella me está gritando que yo soy el más puro. Baby, yo te manipulo. Te vas como completo y te rompo ese culo. Yo por el cocierro, la mo' purre. Tengo veinte botellas negras de rosé. Bebiendo el ink con percocé. Ya tú te viniste, yo sé. Yo tengo las Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3. Arrodíllate, mamá, me el bicho. Y ponte en cuatro, bebé, ¿qué tú crees? Yo no sé si fueron esas nalgas o esas tetas hechas que me enamoré. Te compré las Colombia, las Brey, las Taxi, las Concoli y las Infrared. Dime, bebé, vendí un rifle y me pegué. Chingame otra vez. Ella se toca y me lo mamá como es. Fumando en oro, bebiendo champaña de la rosada. Tengo a tu puta brincando encima de mí. Está toda mojada. Brian Myers. Hoy de nuevo te voy a ver. This is the remix. Si llama piche al cel. Amity. Estamos fumando marihuana. Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel. Yo te voy a ver, estoy bien bellaco. Quédate en panty, modelame en taco. En lo que yo enrolo y desemoño el saco. Me quito el pantalón por el boss en los sacos. Tengo un par de retros, me he visto bien caco. Te gusta en la cama, como te maltrato. Quieres que te lo metas a cada rato. Cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato. Yo bajo sin perro, yo soy el bombero. Que te apaga el fuego en tu desespero. Me gusta lamberte los dos agujeros. Me gusta tu cara cuando entre entero. La mejor que me lo ha hecho, si te soy sincero. Echa la cachispa en el cenicero. La máquina que vibra y no es la del barbero. Déjame descansar, ya terminamos el primero. Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima. Que le notice, que nada más con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le rice. Que cuando me vaya, ven y la avise. No voy al gym, mira cómo es la pista en el tríceps. Dile al jebo que tumbé la película y que el avión me lo aterriza. Déjame ver cómo te lo explico. Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico. Tienes las nalgas bien cachetonas como los dos cachetes de guico. Se me quedó en la mente cuando me diquité. Por primera vez, papi, qué rico. Empezamos a las siete, ya tú sabes, vete como a eso de las cinco y pico. Hoy de nuevo te voy a ver, si ya más piche al ser. Pero todo callado nos tenemos que esconder. Una hija de Lucifer, un demonio hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Es esclava de mi cama, matemos esas ganas. Contigo la paso y siempre lo volvemos a hacer. Esto es sin dejarnos ver. En el secreto nadie va a saber que matamos las ganas en el pasto de un motel. Pero mamá chingado, otra vez que yo estoy bien bellaco. Rompimos una libre y la endecamos en saco. Cansado, pero como quiera te la aplico. Te voy a martillar como si tú fueras perico. Se ríe y me dice que rico. A ella le gusta lo que antes coma line chico. A tu gato que se quede quietico, te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico. Veja que tú siempre te mojas. Todas mis joylan son rojas. Baby, dame la hoja. Le muerdo las nalgas y se remoja. Baby, yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos. Acabé de echarme dos percos. Baby, te voy a partir como Cotto. Tatuajes en mi piel. Los feos tienen mi foto. Ella no se enamora. Tiene el corazón roto. Si se las nalgas y las tetas. Jesús María no lo respeta. Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta. Hoy de nuevo te voy a ver. Si ya más pichea es él. Pero todo callado nos tenemos que esconder. Jaja de Lucifer. Un amor hecho mujer. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Eres esclava de mi cama. Matemos esas ganas. Contigo la paso bien. Siempre lo volvemos a hacer. Estoy sin dejarnos ver. En secreto nadie va a saber. Que matamos las ganas en el cuarto de un motel. Baby, esto es top secret. Quítate el traje y modélame los panties de Victoria Secret. Yo gano por más que te tiren los buitres. Dejan terán moteles o en la van. Y gracias a los fans. Ahora tenemos ticket pa'l hotel San Juan. Me tiene sofá ayer. Se quita la ropa y quedamos pegados como flasher. Díselo Marger. Estoy como Toy Story con más protección que volalles. No bebo redonda. Pero te caliento como microondas. El ser no respondas. Mientras este te capote la guagua. Él le sube el onda. Todos bellacas y estamos al cien. Partir como yo dime quién. El booty que tiene me tiene pensando. Ya quiero meterle mañana también. Tu gato es un trillis. Dile que conmigo te moja y quemas los filis. Ponte la gili. Y corre a treparte encima de la bola a los milis. Si estás buena bebé y sin mandarte a hacer. Quiero fumar y darte hasta el amanecer. Te juro que me gusta todo de ti. Todo de ti. Pero lo que me mata. Es cuando pone cara de bellaca. Se besa con la amiga y no son patas. Fina pero en la cama tremenda sata. Yeah. Y lo que a mí me mata. Es cuando pone cara de bellaca. Tu misma bajes y peli lo saca. Fina pero en la cama tremenda sata. Yeah. Me bebí un jarabe que es pa' la tos. Le pedí una amiguita y me trajo dos. Le metí toda la noche a los nivel dios. Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus. Fuerte y no fue golpe de suerte. Le di una pastilla y se puso indecente. Loquita. Aunque media loquita la demente. Le enseñó este bicho y se puso coherente. Por eso ella siempre me llama. Cada vez que ella está sola. Cuando llego me lo mama. Mi rico no importa la hora. Siempre se me manifiesta. Luego tomamos una siesta. Despertamos y se me trope encima. Y pa' hacerlo de nuevo se presta. Mi baby es una atrevida. Quiere chingar conmigo de por vida. El novio un par de veces se la pegó. Porque ese cabrón la tenía aburrida. Siempre que la llamo le llegue enseguida. Todo lo que me gusta nunca se le olvida. Quiere que te diga. Ella va a ser leal este bicho. Mientras el cabrón tenga vida. Se toca y me baila. Si anda con la amiga. Digo que la traiga. Pon el teléfono en modo de avión. Pa' que nunca le suene. Y no se me distraiga. Siempre echamos más de uno. Se envuelve en el humo. Fuma si yo fumo. La baby dice que no es pata. Pero le encantan los dos pa' uno. Todos los trucos ella se lo sabe. Chingando tiene la clave. Que los dos pensamos iguales. Y en la cama todo se vale. Es una diabla. Que na' más piensa en mí cuando esta bellaca. Eh, 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 eh. Todo lo que me mata. Es cuando pone cara de bellaca. Se besa con la amiga y no son patas. Fina pero en la cama tremenda sata. Eh, 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 eh. Y lo que a mí me mata. Es cuando pone cara de bellaca. Tu misma bajes y feliz lo saca. Fina pero en la cama tremenda sata. Eh, eh, eh. Brian Myers. Hoy te voy a torturar. Baby, tu cuerpo es un moral. Ese culote natural. Yo te lo quiero inaugurar. Como andes purge. Esta noche yo te voy a depurar. Cuanto tú me va a durar. Ese totito yo te lo voy a saturar. Tú eres una enferma. Y este bicho es el único que te va a curar. Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat. Ustedes hacen trisones con cojones. Ya casi parecen lesbí. Baby, en mi chale hay Russell B. Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a dar pelvis. Tu ex cuando yo lo vi lo puse a correr por la recta del pre-beat. A todas las doce. Un Philly ojito chiquito nadie las conoce. Una es como Rihanna, la otra es Amber Rose. La vista con cel atrevida loca con que una a la otra la roce. Se pasa metida en U-Ball buscando aprenderse todita las poses. Me lo chupa y no para hasta que acaba. Le da grajeos con la lengua y ya nevaba. Si Philly dijo que no se arrebataba. Cuando tiene relaciones y a mi mela que se graba. Hoy voy viajando en esta sí. Tú la ves por la red y no se ve así. Yo que soy un vallaco desde que nací. Le invité pa' hacer un trio y las dos dijeron que sí. El sexo va a llover. Exceso de placer. No sé si va a poder con todas las poses que le voy a hacer. Hoy nos vamos a joder. Apenas empecé. Abuso contigo como un mismo abuso de las tramas, dos ni las pocos. Y lo que a mi me mata. Ey, rush on. Ey, ven, súbete. Y pon esos nalgas a brincar. Tú quieres, yo quiero. Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby. Pon todo ese culo a brincar. Ponlo a brincar, ponlo a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche yo te quisiera ganar. Hoy coronel, a donde me busqué. Van a llover los billetes de a cien. Mueve ese culo que te quiero ver. Encima bailándome, botella en mover. Pásame la juca que quema. Pide más todo lo que tú quieras. Que aquí el dinero no es problema. Cash. Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste. Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suelte. Quiero cantar esta noche mi cuarto contigo. Amo un baile privado que lo que quiero es darse castigo. Hey, ven, súbete y pon esa nalga a brincar. Tú quieres, yo quiero. Entonces, ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby. Pon todo ese culo a brincar. Ponlo a brincar, ponlo a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar. ¡Adi man, des attack! Adi dan des attack! Demandame que irán pa' yo body, me keep Burning lot in a grand des attack! Make up pussy sing like song, get wet like pan des attack! Make you get pa' yo knee box, he it nady van des attack! Skin it or, any time you see me? Cock up you body ay set it up that me me know so you already film him. Anytime you want to get pizza properly, you want to just bring it and give me You see me, now you want to fuck with a singer Make your bomba, jump for your winner Ven, súbete Pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, como lo hacemos Así se hace, baby Pon ese culo a brincar Pon esa nalga a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Dice, mami, pon ese culo a brincar Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar Nos vamos para mi casa donde los dos podemos jugar Si quieres, vamos a mi cuarto, tengo el tubo y después de tres pa' Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina Moviendo el culo como una asesina Como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una f*** bien fina Ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche se fue y nos pidió la propina No sé por qué no quiere darte la oportunidad Así es que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico chicho Y dale, métele Solo por caprichos Mételes, motívate Agárralo con tu mano Y verás que es algo sano Dale para antipartar Y suerte en el pelo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Tía Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G, Fer, la estatua en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tía en precoceo te lo pongo en la boca Y después te la voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre la pre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a ver esto otra vez Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona Se innova al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lambaro todas de crema y ese cucho se lo paro Ella es la guía de sour Fumando en la peli y los towers Tengo la vía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa nena chamanándome fotos del culo y el trico Ay ma tu dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y una demonia convertirte Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tu repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y llegamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Yeah Dime donde quieres que le llegue Yo se que tu Hace tiempo estas puesta pa mi En mi una foto dime que hay pa mi Que yo te quiero pa mi Que te parece si me esperas sola solida Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tu quieres De la manera que tu quieres Que te parece si me esperas sola solida Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tu quieres De la manera que tu quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tu enrola Yo tengo el control pero ella me controla Me siento forever alone Se le muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene mas bombas que Donald Trump Yeah Puro y grande Todo grande Me enamora cuando me lo lame Yo nunca me quedo o me quedo Estoy como Quina que tiene su plan B Pero en la cocina Abra la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte Yo tengo piscina Te gusta la retro Las de tu jevo son china Si china No se porque la patrocina No eres el oficial Pero oficialmente te meto en la oficina Almighty Ella es cubana y me dice hacerle Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guion La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo te buchito fendi Con tu novio ni la puma fendi Que te de frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Si me espera sola solida Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me espera sola solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Si me espera sola te voy a robar mi loba Tú con ese nalga esto a mí la cobra No me deja pasar ni una por la baby doy mi fortuna Si le busca el play en el celu tiene todos los temas Dios una mía la bebé Trepate llamelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la cola de bebé Baby espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu Tú tienes la data Nos vamos en viaje Tú eres la azafata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me son sasa Baby dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero dale primero Contigo me acelero Baby dale suave Dale ligero Váme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida Se toque el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Lo que ella diga Que la luz la apague Toda una jefa me mira a la cara Se pone caliente No quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía Dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo Desde que te lo metí Brian Meyer Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby El amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer Cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía Y al final te lo curo Mera baby Estoy puesto pa' ti baby Yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé na' de esto De amor ni de poco opuesto Pero desde que estoy contigo Yo me olvidé del resto Y voy pa' tu apartamento Los fili en el puesto El pato y las perco Por ti yo las dejo contigo Voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby déjame sonar tus heridas Yo te doy todos los chavos Que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes Tú tenías el corazón roto Y era una partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo Toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti De piche guato esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que mezcla mori bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genina y sincera Vende las velas y pon la mañera Hoy la Rosé no la bebe a mentera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosas porque te desvisto Me escriben y las de buen visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex, ah, que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Por él te juro que soy fiel Mi costado ya es cosa de ayer Cuanto el tiempo va a ser lunes miel Pero tú lo que te compro es cuchillo Chanel Por ti dejo tu mano el pacto Borre todas las putas de mi contacto Baby, tú eres una diabla y mi bicho contigo es un pacto Mi cuerpo extraña a tu piel Y esa aroma que dejaste mi impregnado Va a ser que quieras volverte lo va a ser Baby Derramaste tanto el sudor en mi cama Fueron tentigos la pared en la almohada Esos besos que en la oscuridad te daban Siempre respondí a todas tus llamadas Mami pasa Y otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Pa' ser este loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa y yo soy tu dios Siguió la noche y echamos tres Conmigo se te quitó el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti, de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Hace tiempo quería Meterte como te lo metes el día Y hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes Pero chingando tú eres quien la tiene Trae una libra de cusco que enrola y la queme Me he perdido desde otra vez Cuando te di en tola por cien cuatro te grabé Desde que me pegué Me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú te manturas Tu hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Háganla difícil y dime que sí Ya tú me conoces y a ti te metí El enarcha que enviaste ya lo vi Me gusté y lo repetí Te fuiste conmigo sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiberio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorándote sigo y no voy a parar Llega sin partida y déjate llevar Se le moja ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacca es demasiado, la saco a pasear Se quiere iniciar y no es artificial Le conocí chingamos el mismo día Jalamos a mi guisimo una olilla Nuestro momento ahora está crecido Pero yo fui quien rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hicieron Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver Pa' hacértelo como te lo hicieron Nada te invito, te quito los vistos En cuanto como tú no he visto De ese culo soy de anisto Que rico lo mueve Si es así que es lo que me lleve escrito Y si tú tienes yo quiero Vuelve pa' romperte ese crisco Se mudó de la casa temprana edad Maliciosa como yo Llena de curiosidades El país se lo daba a todo Ella ya no quiere na' Ha faltado un par de veces Por mi culpa la universidad Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Ella me cela pero no somos Y yo no se como Si se me pierde la rescato Ella tiene gato pero es un palomo Le encanta cuando se lo asomo Dime si somos o no somos Ella siempre me cambia los planes Y aunque me reclame vuelvo y me la como Dime que quieres de mi Yo te doy opciones Que es lo que yo quiero de ti Son par de misiones Yo en mi tengo un par de dones Pa' ponerte a volar como los trones Ella siempre me dice conmigo a capela Pero con tus perras ponte condones Después de mi no hay nadie que se lo haga como yo Ella es maliciosa pero en mi juego cayó La nena de papi que siempre le he dado antojo Conmigo se dañó Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que causa tu humedad Casi nunca nos vemos pero nos pensamos Me cela pero no somos na' Siempre nos perdemos pero nos buscamos Yo soy el que mejor se lo da Casi nunca nos vemos pero nos pensamos La nena de la familia Conmigo rompe toda la normal de la Biblia Me dice tú eres menor me van a acusar de pedofilia Gucci Valenci Vente conmigo pa' New Jersey Llame y dile que estás enferma Falta todos estos días pa' la universidad Espera baby yo soy el que causa tu humedad Yo voy a estar aquí contigo pero te las cortas Si otro cabrón te da Calma los celos tú por allá yo por acá Pero siempre te pienso y te anhelo Te lambo por el cuello y por el oído Y si te paran los pelos El menor Aunque no nos veamos siempre Todo el tiempo vives en mi mente Bebé a mí me encanta verte Aunque no sea tan frecuente Yo siempre busco la manera de encontrarme Llevo un par de días sin darles Pero que Dios te guarde No tenemos nada pa' celarme Pero es que ella tiene lo que nadie puede darme Y si me ves con otra Se muestra Me cela hasta con la sombra Todo mi culito me lo nombra Me la bloquee y me la borra Porque si me ves con otra Se muestra Me cela hasta con la sombra Todo mi culito me lo nombra Me la bloquee y me la borra En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filipro en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filipro en demo Enrolamos un filipro en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga la mente con otra trabaja Pa' chicar usa panty, chanel y los tacos y un cepi de caja en caja Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filipro en demo Enrolamos un filipro en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un filipro en demo Yo te doy pero te doy sin freno Como te sientes en la intimidad Tienes la colección de Paz de Philip en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa Tintiago y la ropa se quita Te voy a mandar un mensaje después de las doce Después de las doce Para que me digas en donde escondiste la llave Si alguien se levanta tranquila me escondo en el closet O debajo de la cama sin hacer ruido así nadie lo sabe Dejame la puerta abierta Que voy a entrar cuando todos se duerman Quiero lo que hay entre medio de tus piernas Calla o así tu novio no se encuerna Dejame la puerta abierta Que voy a entrar cuando todos se duerman Quiero lo que hay entre medio de tus piernas Calla o así tu novio no se encuerna Tu ma' y siempre se acuesta la tía Tu no ya andas a pie Baby se culo hasta el año que viene Ya yo lo busqué Desde la primera vez que te metí y te juzgué Y estabas con cojones por eso saca el bicho y te mutié No se si te llamo o es que me rolí En la cama tu quieres una guerra Por eso la puerta no la cierra Se que quieres bicho cuando me envía un nacha con el ficto de perra Yo quiero sacarte el snapple Dejarte las nalgas como la manzana de apple Pa' no prender fila y fumamos en el vapor, yeah Déjame la puerta abierta Que voy a entrar cuando todos se duerman Quiero lo que hay entre medio de tus piernas Calla o así tu novio no se encuerna Ay, me dicen yo en el All Star baby Cuéntate calla no haga ruido y métete conmigo debajo en la sábana Deja la puerta abierta yo me sé tu cuarto Contigo quiero echarle un polvo pero largo Si tu ma' y se levanta tú tranquila baby ya se donde esconderme Te lo voy a poner pero cuando lubrique Te voy a tapar la boca cuando grites ma' Echame uno, dos, tres, cuatro Dice que le doy mejor que su gato Que conmigo se viene a chorro y yo sin echarme piqui siempre la mato Me compro una caja de condones, enrolé par de blones Pa' que te lo fumes conmigo El ticket yo lo gasto contigo Y la cuesta es pa' cualquier enemigo Baby ya voy de camino Dentro del bulto tengo dos palestinos Asómate por la ventana y chequea que no esté mirando el vecino Hoy yo entro por la puerta ancha Si tu novio te llama le engancha Lo más que me gusta es que aunque tú me ganes Tú misma me pides revancha De tus piernas yo tengo la llave Yo sé de ti lo que nadie sabe El amor entre tú y yo no cabe Tu novio es un mobo, todo el mundo lo sabe Lo de nosotros es más que un secreto En la cama yo no te respeto Por eso es que tú siempre vuelves y me llamas Y yo siempre vuelvo y te lo meto Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Fabi Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Forro Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo ti te martillo y te doy de mojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deje el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego, este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Ven, abro las piernas en el balcón Hablarte claro ma' tú le metes cabrón Me fiesta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Lama Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole tener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo arriba Posee en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo a pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, my Bad Bunny Cómo hacerlo dentro del carripeche del hotel Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder Quítale tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solito, dale pa' carcel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, ah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, ah Prendí un creepy y se puso Lucía Mete un blow yo mientras conducía Se trepó y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir A una le di confianza Me enamoró y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amores Yo no creo en sentimientos Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amores Yo no creo en sentimientos Soy un cabrón Se la pego a todas Me tiro a esta Me tiro a la otra Maldita mía Es que me ensorra Estáis con la misma Yo la quiero a todas Me la tiro gorda Me la tiro el lender Me tiro a la doña Con ella se aprende No sé si me entiendes Que soy un puto Mami comprende Soy un prostituto Yo la enamoro Yo la he chulo Pa' que se obsesionen Y me dejen el culo Hago que se dejen De novio fatulo Y no la quiero Después que ella culo Le hago cartita Le escribo poemas Y a las dos semanas Estoy con otra nena La hago llorar Me hacen una escena Pero hablando clara A mi no me da pena De ninguna me enamoro Si nací solo Me muero solo Por eso antes de que hagan trucos Primero la uso Y después la ignoro Una me cogió de pendejo Pero con esa nadie se queda Y por culpa de esas hijas de puta Yo no me dejé Y a todas las cogí de pendejas Ninguna mujer se confía Son diablas de noche Y demonios de día Por eso yo siempre me paro en la mía Acá se los meto Y la mando a seguir por donde venían Se los pongo y después ni las llamo Pa' ganar les dijo hasta te amo Después que me vengas chequeamos Sorry si pensaste que te iba a agarrar de la mano Una conmigo quiso jugar Pues yo quise jugar con tres Una atrevida me quise enchular Pues yo quise enchular las tres Una rap y la una en la otra se monta y misión Tiene una pared se goma grita cuando el bebé si la asoma Y yo no vuelvo a caer Me quedo con la puta y el poder Que vivan del suponer Porque no tendrán lo que tengo y lo que voy a tener Lo tengo como marioneta llamando pa' que se lo meta Y me le comprometa buscándose Que está toysayan Vegetti que quiere probarme porque tiene secao Con un hecho mañanero Con la otra soy un cizañero A veces me desespero Un perro chicho cuando quieras sepa que me quejo Shit Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego Tu sabes quien yo soy En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Yo no tengo sentimientos Una conmigo se puso chistosa Le di mi amor chocolates y rosas Y con todo eso ella no tuvo límites Me hizo una pues yo le hice el ritmo Y con una, con dos, con cuatro, con seis Hacemos trizones y fumamos hey Desde que yo la suelte everyday En mi cuarto y más acción que en el de Grey Por eso ya no pienso en ella Y ahora siempre tengo Cuatro chamaquitas que la caramele Escribo el mismo texto y se lo envío a todas Así que se suelta rápido y se mojan todas Una conmigo jugó Me quillo yo porque nunca jugué Dicen que los hombres somos malos Y en esta puerta fui yo que me enamoré Me enamoré como un palomo De una mala disque porque ya era un cromo Ahora yo no tengo emociones Ahora no me hablé de relaciones Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón hay rencor Ya no tengo sentimientos No me hablé de sentimientos Porque de esa vaina tengo cero A mi solo hablaba de dinero Y no de cuero tengo el corazón de acero A una le di confianza me enamoró Y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta Y gracias a esta puta fue que yo aprendí Maldito sea el hombre que confía en una mujer Y ahora soy así Una conmigo jugó Y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor Ya no tengo sentimientos